Hola chicos que tal como estan? Estamos en un nuevo video En el cual Pues como puedes ver acabo de llegar Al nivel 14 Se me van a Desbloquear los campeones Como puedes ver tengo este cofre Que vamos a abrir En este momento claramente Ya sabes oro, unas cuantas cartitas Ok 500 de esas, ok aquí hay una legendaria Me vendría Bien un sabueso A ver De hecho lo que me den no importa Me viene bien Y ahora si El momento me gustaría mucho la princesa Ok Me parece bien Ahora En estos de aqui tambien dice que es un campeon Garantizado Entonces vamos a abrirlo en este momento No vamos a esperarnos Ah de que dia si la chingada tenemos llaves Ok Ya en este momento Legendaria Ok Es un comodín Y en este momento amigos No mame No wey Yo quería desbloquear A dos campeones Yo quería desbloquear a dos campeones Ya ni modo No hay de otra Pues bueno Gracias por ver el video Y nos vemos Ni modo Ni modo No hay de otra No hay de otra